Mi nombre es Julio César, nací en Roma. Me casé con Cornelia. Fui perseguido por Sila, el dictador que apoyaba a los aristócratas, pero logré escapar y hacerme un nombre como orador y abogado. Ocupé varios cargos públicos, como cuestor, edil, pontífice máximo y pretor. Formé una alianza con Pompeyo y Craso, el primer triunvirato, y fui elegido cónsul. Luego me hice cargo de la provincia de la Galia, donde conquisté a los pueblos celtas y germanos en una guerra de diez años. Cuando el Senado me ordenó disolver mi ejército, desencadené una guerra civil contra Pompeyo y sus partidarios. Los vencí en varias batallas y me convertí en el amo de Roma. Me nombré dictador vitalicio, reformé el calendario y las leyes. Fui asesinado por un grupo de senadores conspiradores el 15 de marzo del año 44. Nací el primero de julio del 61 como Diana Spencer, pero el mundo me conocería como Lady Diana. En 1981 me casé con el príncipe Carlos, convirtiéndome en la princesa de Gales. Mi vida parecía un cuento de hadas, pero la realidad era compleja. Mi caridad y humanidad me hicieron amada por la gente, pero mi matrimonio enfrentó dificultades. Tuve dos hijos, William y Harry, quienes se convirtieron en mi mayor alegría. En 1996, el divorcio me sumió en el escrutinio público y el acoso de los medios. Mi vida tomó un giro trágico en 1997 cuando fallecí en un accidente automovilístico en París. Mi legado es mi compromiso con las obras benéficas, mi estilo icónico y mi determinación para encontrar mi voz. A pesar de las luchas y la tragedia, soy recordada como la «princesa del pueblo». Suscríbete a este canal y comparte este video. Nací en 1856 en Smiljan, Croacia. Desde joven, mi mente se desbordó con ideas revolucionarias en el campo de la electricidad y la energía. Trabajé para desarrollar la corriente alterna, una tecnología que cambió el mundo y permitió la distribución eficiente de energía eléctrica. Durante vida, diseñé innumerables invenciones, como la bobina y el sistema de transmisión inalámbrica de energía. Mi visión era proporcionar energía gratuita para todos. A veces luché contra la adversidad y la falta de reconocimiento. Hoy, mi legado perdura. Mi amor por la humanidad y mi pasión por la ciencia continúan inspirando a científicos, inventores y soñadores. Soy Nikola Tesla y te invito a que te suscribas a este canal, le des like a este video y lo compartas. Nací en Varsovia, Polonia. Me apasionaba la ciencia desde niña, pero no podía estudiar en la universidad por ser mujer. Me uní a una universidad clandestina y luego me mudé a París, donde me licencié en física y matemáticas. Allí conocí a Pierre Curie, un físico con el que me casé y trabajé. Juntos descubrimos dos nuevos elementos radiactivos, el polonio y el radio. Recibimos el Premio Nobel de Física en 1903. Seguí investigando la radiactividad después de la muerte de Pierre. Fui la primera mujer profesora de la Sorbona y la primera persona en ganar dos premios Nobel, el de química. Durante la Primera Guerra Mundial, desarrollé unidades móviles de rayos X para ayudar a los heridos. Morí en 1934 por una anemia causada por la exposición a la radiación. Soy Marie Curie, esta es mi historia y te invito a que te suscribas a este canal, des like y compartas este video. Hola, soy Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de los Estados Unidos. Nací en 1809 en una familia de colonos cuáqueros. Me interesé por la ciencia y el derecho desde niño y me formé como abogado de forma autodidacta. Me opuse a la esclavitud y al expansionismo de mi país y me afilié al Partido Republicano. Fui elegido presidente en 1861, en medio de una grave crisis nacional provocada por la secesión de los estados del sur, que defendían la esclavitud. Mi objetivo fue preservar la unión y abolir la esclavitud, lo que logré tras una sangrienta guerra civil que duró cuatro años. Impulsé el desarrollo industrial, científico y social de mi país y senté las bases para su futuro crecimiento. Fui asesinado en 1865 por un simpatizante confederado cuando iniciaba mi segundo mandato. Mi vida fue una lucha por la libertad, la justicia y la democracia. Hola, soy Stephen Hawking, un físico teórico británico. Nací en Oxford en 1942, el mismo día que se cumplían 300 años de la muerte de Galileo. Desde niño me interesé por la ciencia y el universo. Estudié matemáticas y física en las universidades de Oxford y Cambridge. Me diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, que me dejó paralizado y sin poder hablar. No me rendí y seguí investigando y comunicándome con un sintetizador de voz. Mis trabajos más importantes fueron sobre los agujeros negros y la relatividad general. Demostré que el universo tuvo un origen singular, lo que se conoce como el Big Bang. Escribí varios libros, como breve historia del tiempo y el universo en una cáscara de nuez. Morí en Cambridge el 14 de marzo de 2018. Mi vida fue una lucha constante contra las adversidades, pero también una aventura apasionante por descubrir los secretos del cosmos. Nací en Florida, hijo de un almirante de la marina. Me mudé mucho de niño y vi cosas que me marcaron para siempre. Me gustaba leer a los poetas malditos y a los filósofos rebeldes. Estudié cine y conocí a Outpereck y formamos hijos. Éramos una banda de rock psicodélico, con letras profundas y sonidos envolventes. Yo era el vocalista y líder, el rey lagarto, el poeta del caos, el chamán del rock. Cantaba sobre la vida, la muerte, el amor, la libertad y el misterio. Provocaba al público y me metía en problemas con la ley. Desarrollé una adicción al alcohol y a las drogas. Me fui a París con mi novia Bleden Ruev, buscando paz y poesía. Allí morí a los 27 años, de un paro cardíaco o una sobredosis. Nadie lo sabe con certeza. Esta es mi historia. A Crítelo en aquí te invito a que te suscribas a este canal, le des like a este video y lo compartas. Fernando Botero fue un artista colombiano nacido en 1932, conocido por su estilo único y distintivo de boterismo. Su obra se caracteriza por la exageración de las formas y la representación de figuras humanas y objetos inflados y redondeados. Botero dejó una marca en el mundo del arte con su iconografía que abarca desde pinturas hasta esculturas. A lo largo de su carrera, creó una vasta colección de obras que retratan la vida cotidiana, la sociedad y la cultura latinoamericana. Sus piezas han sido exhibidas en museos y galerías de renombre internacional, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes y reconocidos. Botero no solo es apreciado por su técnica única, sino también por su capacidad para transmitir humor, crítica social y una conexión profunda con la humanidad a través de su arte. Su legado perdurará como una influencia en el mundo del arte contemporáneo. Soy Stan Lee, nací en Nueva York. Mi padre era sastre y sufrió la gran depresión. Me gustaba leer libros y ver películas de héroes. Me gradué con y entré al ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Escribí manuales y guiones. Empecé a trabajar como ayudante en Timely Comics, que luego se llamó Marvel Comics. Debuté como guionista con una historia del Capitán América. Usé el seudónimo de Stan Lee, porque quería ser un escritor de prestigio. Creé personajes como los cuatro fantásticos, Spider-Man, Hulk, X-Men, Iron Man, Thor y muchos más. Hice de Marvel la editorial más importante del cómic estadounidense. Fui editor, escritor, productor y actor. Me casé y tuve dos hijas. Morí a los 95 años en Los Ángeles. Suscríbete, dale like a este video y compártelo. Soy Albert Einstein, nací en 1879 en Alemania. De pequeño me fascinaron las matemáticas y la ciencia. Estudié en Suiza, donde me gradué de físico. Trabajé en la oficina de patentes, donde desarrollé mis teorías revolucionarias sobre la relatividad, el efecto fotoeléctrico y el movimiento browniano. En 1914 me mudé a Berlín y me nacionalicé alemán. Completé mi teoría general de la relatividad, que predijo la curvatura del espacio-tiempo. Recibí el Premio Nobel de Física por el efecto fotoeléctrico. En 1933 renuncié a mi ciudadanía alemana por el ascenso de Hitler y me trasladé a Estados Unidos, donde trabajé en Princeton. Me opuse a la bomba atómica y abogué por el pacifismo. Morí en 1955. Te invito a que te suscribas y compartas este video. Hola, soy Benjamin Franklin, un científico, político e inventor estadounidense. Nací en Boston el 17 de enero de 1706, en una familia numerosa y humilde. A los 17 años me fui a Filadelfia, donde fundé un periódico y un almanaque. También me dediqué al servicio público y a la filantropía, creando una biblioteca, una universidad y una sociedad científica. Realicé importantes descubrimientos sobre la electricidad, como el pararrayos, y otros inventos útiles, como las gafas bifocales. Participé activamente en la lucha por la independencia de las colonias americanas contra Gran Bretaña, y fui uno de los firmantes de la Declaración de Independencia y de la Constitución. Fui embajador en Francia y en Suecia, y contribuí a fortalecer las relaciones entre los nuevos Estados Unidos y Europa. Morí en Filadelfia el 17 de abril de 1790, siendo respetado y admirado por mi pueblo y por el mundo. Nací en 1869 en Pourbandar, una pequeña ciudad de la India bajo el dominio británico. Mi padre era el jefe de gobierno de Pourbandar y mi madre era una devota hindú. Estudié leyes en Londres y me fui a trabajar a Sudáfrica, donde sufrí la discriminación y el racismo contra los indios. Allí desarrollé mi método de resistencia no violenta, para luchar por los derechos de los indios. En 1915 regresé a la India y me convertí en el líder del movimiento nacionalista contra el colonialismo británico. Organicé varias campañas de desobediencia civil, como la marcha de la sal, el boicot a los productos británicos y el ayuno por la paz. Me llamaron Mahatma, que significa, gran alma, por mi compromiso con la verdad y la no violencia. El 30 de enero del 48, fui asesinado por un fanático hindú que me disparó en Delhi. Mi vida y mi mensaje inspiraron a millones de personas en todo el mundo. Suscríbete a este canal. Dale like y comparte este vídeo. Nací en 1917 en una familia rica y política. Estudié ciencias políticas y serví como teniente en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Entré al Congreso en 1946 y en el Senado en 1952. En 1960, me convertí en el presidente número 35 de Estados Unidos, el más joven y el primer católico. Enfrenté varias crisis internacionales, especialmente en Cuba y Berlín, pero logré avances como el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares y la Alianza para el Progreso. Apoyé los derechos civiles y el servicio público. El 22 de noviembre de 1963, fui asesinado en Dallas, Texas, convirtiéndome también en el presidente más joven en morir. Mi muerte conmocionó al mundo y siendo una figura heroica y legendaria. Aún hoy la gente me consideran uno de los mejores presidentes americanos. Soy JFK y te invito a suscribirte, compartir y darle like a este vídeo. Nací en 1926 en Los Ángeles con el nombre de Norma Jean Mortensen. Tuve una infancia difícil sin el amor de una familia. Me casé a los 16 años, pero pronto me divorcié. Empecé a trabajar como modelo y me llamaron la atención de los estudios de cine. En 1946 adopté el nombre artístico de Marilyn Monroe. Me convertí en una de las actrices más famosas y deseadas del mundo, protagonizando películas como Los Caballeros las prefieren rubias y con falda hacia lo loco. También me casé con George Maggio y el escritor Arthur Miller, pero ninguno de los dos matrimonios duró. Sufrí de depresión, ansiedad y adicción a las pastillas. El 5 de agosto del 62 me encontraron muerta en mi casa por una sobredosis. Mi belleza, mi talento y mi tragedia me hicieron un icono de la cultura pop. Te invito a que sigas este canal y compartas este vídeo. Hola, soy George Washington, nació el 22 de febrero de 1732 en Virginia. Mi vida se dedicó al servicio público y la lucha por la independencia de Estados Unidos. Fui nombrado comandante del Ejército Continental en 1775, y durante la Guerra de Independencia, luché incansablemente contra las fuerzas británicas. Mi victoria en la Batalla de Trentan en 1776 fue un punto de inflexión crucial. Después de la guerra, presidí la Convención Constitucional de 1787, donde ayudé a redactar la Constitución de Estados Unidos. En 1789, me convertí en el primer presidente del país y serví dos mandatos. Mi deseo de establecer una república democrática y evitar la monarquía influyó en muchas decisiones que ayudaron a dar forma a la nación. Me retiré a Mount Vernon en 1797 y fallecí el 14 de diciembre de 1799. Mi legado perdura como uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Hola, soy la reina Isabel II de Inglaterra. Nací el 21 de abril de 1926 en Londres, hija del rey Jorge VI y la reina Isabel. Me convertí en heredera al trono cuando mi padre se convirtió en rey tras la abdicación de su hermano en 1936. Me casé con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca en 1947 y tuve cuatro hijos. Ascendí al trono el 6 de febrero de 1952, tras la muerte de mi padre, y fui coronada el 2 de junio de 1953 en la abadía de Westminster. Desde entonces, reiné sobre el Reino Unido y otros 15 países de la mancomunidad de naciones, siendo la monarca más longeva y con más años de servicio en la historia británica. He presenciado muchos cambios históricos, políticos y sociales en el mundo, y he mantenido una imagen de estabilidad, dignidad y deber. En el vasto horizonte del inglés, el verbo, tu y, se erige como un enigma, un guerrero que cambia su rostro según las circunstancias. Mi nombre es Michael Jordan, y en esta emocionante travesía, te guiaré a través de los misterios del verbo, tu y. El verbo, tu y, se convierte en, ser, cuando declaramos, he is smart, revelando la inteligencia de alguien. Se transforma en, estar, como en, it is called to be, describiendo el frío del momento. Pero su habilidad no termina aquí. Adopta la esencia de, a ver, cuando preguntamos, is there any bad inside, buscando la presencia. En resumen, el verbo, to y, es un enigma lingüístico, una joya que brilla con diferentes facetas según el contexto, y esta es la clave para desvelar su misterio en el inmenso mundo del inglés. Acompáñame en este apasionante viaje. En los albores del siglo XVII, en un rincón de Inglaterra donde las palabras tejían sueños y los escenarios eran el lienzo de las pasiones humanas, mi nombre es William Shakespeare, y esta es mi apasionante historia. Desde las calles de Stratford upon Avon, donde vi la luz en abril de 1564, hasta las páginas inmortales de la literatura universal, mi pluma trascendió las barreras del tiempo y el espacio. Conocido como el bardo de Avon, mi legado es eterno, y mis palabras, un eco en la eternidad. Mis obras, desde las tragedias más conmovedoras hasta las comedias más hilarantes, han conquistado corazones y mentes en todos los rincones del mundo. Mi capacidad para dar vida a personajes, como Silok y Sirion Falstaff, me ha inmortalizado como uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Pero en la penumbra de la historia, los enigmas sobre mi vida persisten, mi sexualidad, mi fe, la autoría de mis obras. Mi legado es un misterio tan profundo como mis versos.